3, 2, 1, 2 Y a nada más de gracia Hace tiempo que vi unas fotos dentro de mi infancia Y ahí se notó mi esencia Con un rostro de presencia puede notar tu elegancia Yeah Hermano, me hueles desde lejos Tienes complejos, ¿quieres mi fragancia? Sí No tengo competencia Mi cabeza se basa en esfuerzo y resistencia Barras con coherencia Voy al cuello, voy a matarte Esta noche sí que voy a rastrarte Me gusta el óleo, pero más la sangre No le digas a uno que le gusta la sangre Que te gusta la sangre porque te manda a casa Que hables de la esencia, que soy el prota del perfume Mato putas y le unto en grasa Asa, tiendas de saber lo que me pasa Sigo siendo el pelele, jugador nueva a los otros Asa Mato, mírame a la cara No tengo defectos, se me desmascalan Sigo en un teatro, ¿quién es el actor? ¿Quién tiene la máscara? Decime vete el mochuelo del nido, no rompo la calle Cáscame la luego, chupame la tres veces A ver qué sale, a ver si sale el genio Tengo la referencia a Asphalt, pero no lo pillas porque lo tienes ingenio Ahora volvemos a lo del rostro Mirar malo rostro es hacerte daño Y porque no me conocen mucho, no sabría que soy el comer niño Última ¡Vaya, felpón, compadre! Mirante la camiseta, esa es mi cara, después de follarte Después de friarte, no puedo mirarte a la cara, no me haces daño No te resulta extraño, hermano, lo que he pasado con 16 años Yo he notado muchos cambios, la balanza nunca se equilibraba Yo bailaba sobre la cuerda floja Hasta que vi a mi madre subida a la silla con la soja Yo, hermano, estoy en un mar de dudas que no sacuda pero oja Estoy hasta la polla, rapear con cuatro gilipollas Termino a otra Porque hoy el máster me come la polla Hermano, soy una noria La mente giratoria ¡Que ni me des el tiempo! ¿Entraba yo o entrabas tú? ¿Cuál era el efecto? En verdad entrabas tú, pero como te respeto Te voy a dar la ventaja de que contestes al momento A ver si no las piensas que eres tan ropero Como presume de lo que eres, toyaco de lo bueno Escucha el Nova, escucha el Cano, saca algo bueno De verdad, hermano, eso no era necesario La verdad que no pasa nada Sigo escuchando a Lesowski con las alas tempranas Yo, hermano, estoy viendo la sábana Debajo de mis sábanas Escucho a raperos buenos Y no te incluyo en uno de ellos Yo tampoco me incluyo entre los mejores raperos En los que escucho Yo sería de ser un toyaco Va a ser la referencia, el hombre del saco A Lesowski le perdí el respeto Cuando estaba tirándose un fiel al Pilarica Y las batallas eran gallos y los rayos son feos ¡Vaya mierda de batallas! Hermano, ¿qué me dices? El asmanda, pareces una mezcla de blastoides y cuspanda Me cago en tus muertos y que sepas que sí lo he dicho por tu panza Yo, basado en confianza, la clave de la alianza Hermano, no era necesaria Llébrete, Tarzania No me estás contando nada nuevo Que soy gordo, que soy malo Ese es tu relleno Soy Kung Fu Panda y Black Poise Tengo un cañón entre las piernas Y te mato si me escritas este dedo ¡Loco! Te junto a las dos Eres un mierda Y con los flacuchos que eres mierda Eres de Oshis en ataque o en defensa Te lo voy a fijar Yo cuando juego al fútbol soy central Y se me da muy bien despejar, brother Me llama la raya, voy al corte Yo, yo, que te folle Ha sido buena y por eso te ríes Pero en verdad tú mismo solo te deprimes Así es como dentro de esto te inhibes ¡No me deprimo contra este toño! ¡Aprende a coger la base como lo hago yo! Tú eres de la raya del corte Y juegas de central En la central estamos en la misma situación ¡Madre mía! ¡Qué puto fervor! Cuando quieras te vienes Y te invito a citarito A menores me invito ¡Cumc cual! A mí me vengo a cumpadre No eres tango Si no te consta la hoerade Claro que sí 3, 2, 1, se lo lleva Master V, fuerte ruido para más.